Hola amigos y amigas, he pedido por Amazon un paquete con unos turbantes para renovar los que tenía y me han llegado muy bien puesto que he abierto el paquete antes de hacer el vídeo. Los voy a mostrar. Los pedí ayer y me han llegado esta tarde. Aquí he abierto yo ante el paquete para ver cómo estaba y venía envasado al vacío. Lo he renovado porque tenía dos, uno en color hueso y otro en negro y quería tener de otros colores. Y aquí viene en rosa, en verde, en blanco, en gris, en azul y en naranja. Y el verde que se ha caído aquí. Me los voy a probar a ver qué tal. Vienen muy finitos de tela para el verano están muy bien puesto que cuando no quiero que las canas se pongan amarillas con el sol, le pongo un turbante y puedo estar en la piscina o en la playa con el pelo cubierto y por eso lo he elegido de diferentes colores. Pues este me gusta, este de este color. Me voy a probar el blanco y el gris, puesto que estos colores los dejaré para otras ocasiones. Y ahora me voy a probar el blanco y el gris a ver qué tal. Me gusta cómo quedan. Pues tienen una tela fina y a la vez vienen muy ajustaditos. Con pelo corto me quedan muy bien para pasar el proceso de hacer crecer el cabello al natural sin tintes. Y ahora en verano en la piscina y en la playa el pelo con cana se pone como amarillo cuando le da el sol y le dan los cloros. Y así me queda este gris, el rosa que ya me lo he probado y este blanco que me lo voy a probar ahora. Yo tenía el negro y así queda el blanco. El que más me gusta es el rosa. Y estos son los colores que yo me he probado. Me ha costado que trae 6 piezas. La que tengo puesta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me ha costado 18,90. En el paquete venía muy bien envasado todo. Y ya he renovado los turbantes para esta nueva temporada de verano. Como los tienen en colores brillantes, de muchos colores fuertes, en rojo, en amarillo. Si veo que me va muy bien estos, pediré en otros colores. Y el lote ha salido por 18,90 como he dicho antes. Así que venían muy bien envasados y el periodo ha sido muy rápido. Este gris también queda muy bien. Bueno, pues yo ya os he mostrado la compra que he hecho de renovar los turbantes. Y ya sabéis, si os gusta, dedito arriba, compartir el vídeo. Y os invito a que veáis los vídeos que he subido con textos que he escrito en la comunidad. En short, al canal. Así que besos, besos y flores, corazones. Nos vemos en otro vídeo. Bienvenidos los nuevos amigos. Y gracias a los fans que hacen que sea posible que el canal esté abierto para seguir trabajando en literatura y arte. Así que corazones hoy un vídeo de moda. Moda de accesorios con estos turbantes que he preparado para el verano. ¡Hasta pronto!